Novena edición de Argentina Game Show, el año que viene se viene un fetejo por los 10 años espectacular, pero esta novena edición tiene mucha música, mucho videojuego, mucho streamer, mucho influencer, y bueno, vamos a estar recorriendo estos 5 pabellones, porque ya todo Costa Salguero es de Argentina Game Show. Vení, vamos a hablar con la chilena, no hay que interrumpir la foto, nos van a insultar la gente que está acá haciendo cola, porque uno interrumpe el momento después de media hora haciendo la cola, pero no, no viene Tiago, ¿no? No, no, él está en Miami, se fue a hacer música. ¿Sos vos la que baila en Lux? Sí, soy yo, al principio, después no. Pero a ver, ¿por qué no apareciste más? Porque no quiero tener mucho protagonismo, es la carrera de mi novio, pero no por eso tengo que aparecer en todos los videos, creo que por eso también acepté salir solo la silueta, digo. Hace varios años que estás en esto y siempre fuiste como un referente de las mujeres en stream, a partir de lo que fue el arranque con Cosco y todo, fuiste como la primera streamer, así que le dio visibilidad a los demás. Bueno, ahí sí, sí, obvio, sí, fuera como la primera, pasa que el ambiente también, no había muchas mujeres, creo, tan exponente, se dice así, exponente, como que no había muchas, pero sí, puede ser. Pero bueno, agradecida igual por la bendición de poder ser una de las primeras, por así decirlo. Bueno, a ver, vamos con Lil Cake. Mi objetivo acá es que cante algo. ¿Qué tal el residente de la gente este año? Increíble, la verdad que me pone súper feliz venir acá, porque nada, es como, vengo desde que tengo 15, 16 años, ya tengo 20 y seguir viniendo y ver a todos los pibes, la verdad que me pone súper contento. O sea, es algo re lindo, me gusta conectar mucho con todos los que vienen y son todos re pilas conmigo encima y nada. Escuché por ahí que la anécdota del Fercho, el nacimiento de la canción, nació por tu viejo, ¿fue así? Más o menos, o sea, mi viejo le decía al Mercedes, Mercho. Entonces yo una noche cuando me estaba por ir a dormir, yo siempre escribo barras. Y dije, bueno, en el Mercho escuchando a Fercho, y quedó. Mi papá lo que sí hizo fue corte la última barra en el, cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho. Pero uno cuando va al estudio se traba, o sea, es como, es súper normal, como, no sé, trabarte en una barra. Y justo estaba mi viejo ese día en el estudio y dijo, en el Mercho escuchando, cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho. Y fue como, oh, la clavó y entró, y ahí quedó. En el Mercho, escuchando a Fercho, hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho, dale. A mí con toda la gente, guacho. ¿Qué haces, Juaco? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Está bien que es feriado, pero cada vez más días y más gente. La verdad que sí. Bueno, acá también habla de cómo va creciendo el streaming, la escena de todo lo que es gaming, YouTube, streaming y demás. Cada vez se profesionaliza más, cada vez más gente nos conoce, y cada vez estos eventos se van a hacer más masivos. ¿Por qué crees que pegamos tanto en España, que los streaming pegan tanto? Va a ser medio egocéntrico, pero el argentino no tiene punto medio. O cae muy bien, o cae muy mal. Por suerte, bueno, nosotros tuvimos la suerte de que la mayoría de los que representan el streaming de Argentina, no hablo por mí, por Sprint, por Davo, los de esta generación de ahora, caen muy bien, porque somos unos pibes, son simpáticos. Y bueno, nada, también habla mucho de la comunidad que tenemos nosotros, que es muy afianzada, voy a ayudarnos entre todos. Yo la verdad que no consumo mucho España, más que Ibai, algunos de otros, no sé cómo se harán allá. Pero acá, bueno, nuestra comunidad es muy unida y a la gente eso le gusta también. Yo cada vez me siento más pajero, cada vez me siento más bavo. El cariño de la gente lo siento de la misma forma del primer día que prendí la camarita, y eso me llena el alma. Agradecer a toda la gente que me pide una foto, se tiran encima, un abrazo, una firma. Para mí es lo más lindo que hay. Yo a nivel laboral no siento que esté haciendo nada. También, bueno, es difícil innovarse todo el tiempo cuando sos tu propio productor. Tenés momentos en los que depende tu estado de ánimo, si no, no se te cae una idea en la cabeza. Ahora estoy bien, están creciendo mucho mis amigos, que eso me pone muy contento. Hoy lo tuve al luego acá en el escenario, haciendo un programa que hacen su stream a pulmón. Plito también, y a mí eso me pone contento. Creo que también se trata de eso, ¿no? Si los míos están creciendo, con ayuda y demás, es un poco también un poco mi labor y eso me deja contento. ¿Cómo lo ves a Boquita en la final de Libertadores? Campeones, campeones. ¿Qué vamos a decir? ¿Estamos fanos? No, no, los de Fluminense se tatuaron la copa, ya. Uno dio el alma, ¿qué vamos a decir nosotros? Tenemos que salir a ganarla como sea. Contento por estar en la final, espero podamos ir a Río. Estamos haciendo todo lo posible. Pero nada, esperemos salir a ganarla como sea. El hincha se la merece. Este equipo también, más allá de lo que se hable, más allá de que digan que pasamos todos por penales, vos lo podés dar de dos formas. Solo que pasamos por penales y no pudimos meter un gol, pero después los otros equipos que eran los mejores, como Palmeira o Racing, tampoco nos pudieron ganar. Así que yo creo que el equipo hizo bastante mérito para estar en la final. Tengo muy buena relación con muchos del plantel. Y sobre todo por los pibes que arrancaron por el Colo, por Changuito, por Langoni, que son pibes que son del club, que son Chagó, que se rompen el orto por el club. Creo que por eso se la merecen. Ojalá salgamos campeones. Es cuestión de también saber patear los penales. Algunos por un penal se fueron a la B. Y también con Inter no sé cuántos penales pateó River. Se agarraba un armón y que pasaban también, ¿entendés? O sea, no es una boludez tampoco pasar por penales. Está picante. Escuchame, Almirón, si pierde la final, ¿se queda o se tiene que ir? Yo lo quiero, pero hablando del lugar de hincha, hincha, no sé. Es muy difícil que se vaya después de ganar a la Libertadora. Hay una realidad que saliendo campeón de la séptima después de tantos años, Boca, buscando la Libertadora, es muy difícil que se vaya. Sí hay una realidad que no estoy de acuerdo para nada con los planteos, con los cambios que hace. Pero bueno, nada, yo lo quiero, lo quiero. Me cae muy bien a Jorge. No, o sea, se ríe, no es muy creíble. Es muy simpático, Jorge. Dos días antes de la semifinal, el chabón estaba en vivo, llamaba a un astrólogo. Está loco de la cabeza, chabón. Muy poco serio. Pero bueno, qué sé yo. Está en la final de la Libertadores. Y eso también es mérito. Un tipo muy talentoso. Así que, a ver, está en el stream y yo creo que te da para más. Como para explotar. Es que tengo miedo al éxito, boludo. ¿Sabés lo que pasa a mí? A mí me encanta hacer música, pero me da mucha paja todo esto, boludo. La gira, el show, todo. Pero este año como que cambio un poco la cabeza para el año que viene y estoy haciendo música nueva. Así que si me pinta, si me saco la paja, por ahí empiezo a hacer más música. ¿Todo es improvisado en el stream o hay alguna...? Ahora estamos roleando. Ah, ¿viste? No, no, sí, cuando cantamos. A veces hay alguna cosita... No de rap, de rap nunca. Pero se prepara una cosa, otra cosa se improvisan. Lo que es rapear, siempre es freestyle. Improviso a full en el stream. Eso seguro. Mirá, una vez... No me quiero ir a la mierda, ¿no? Porque hay mucho ruido. ¿Cuál es el micrófono? Toma el audio, no toma esto. No toma la música, toma la voz. Una vez le dije a Duki si se mandaba un free y me dijo que sí. ¿A quién? A Duki. A Duki. Y se tiró un free. Y se tiró un freestyle. Sí, en los Cosquermia Awards. Es rarísimo lo que me están proponiendo, pero yo lo hago, boludo. Mirá, a ver... Suena de mí una increíble actuación. No, pero esta... A ver, podés pifiar, porque no pasa nada. Acá estamos en Twitch, o sea, estamos en familia. Ok. Así que si te bancás, puedes hacer algo cortito. Ok. Me piden que improvise porque mis improvisaciones suelen sonar mejores a veces que mis canciones. Pero no me importa, porque voy rompiendo corazones y encima rompo cadenas, rompo los eslabones. Saben que en este momento yo le hago el amor en el oído porque entienden que yo tengo la oración. Y encima salgo ahora mismo de mi forma de confort porque estoy haciendo un freestyle con los de Taze Sport. ¡Oh! Fenómeno, ¿no? Sí, la cobra, cobra. Sí, casi todo. Bueno, también te vas a reír un poco, pero hay gente que me dice nine. Te vas a reír, ¿por qué? Pero bueno. Dígalo. Realmente nine por la posición, no por los goles, sino por la posición. Algunos me dicen nine. ¿No le ha ido bien los partidos? No, de hecho me ha ido horrible. O sea, no tengo ni un solo gol en todos los torneos que he jugado. ¿Y por qué sigue intentando de nueve? Y la pregunta sería, ¿por qué no? Porque no hace goles. Básicamente, ¿usted a Benedito lo pone de titular? Titular hoy contra Fluminense no. Yo jugo doble nueve. No hace goles. Eso uno al otro día, pero... Cavani, yo jugo con Cavani y Berendiel. Bueno, pero quizás yo, a ver, ¿qué pasa? Antes del partido de Palmera, ¿no decías lo mismo con Davos? No, no, no. Yo lo que decía era siempre que permiten decir titular a Cavani, lo ganqué siempre, siempre, siempre. La gente se ría de mí, me cargaba. Pero yo siempre confía que Cavani vino para esto, para ganar la Copa Libertadores. O por lo menos para jugar la final. Que para mí la final es importante, es como en el Mundial. Tenés ya la final. Y para mí, Boca llegó a la final y bien. Cuando erró el penal Cavani, ¿qué pensaste? La verdad me quería morir, pero estaba confiado que teníamos un arquero que para mí, desde el punto penal, debe ser de los mejores del mundo, sin ningún tipo de duda, que es Chiquito Romero. Y bueno, respondió muy bien. Bueno, ¿cómo lo ves? O sea, recién hablamos con Joaquín, dijo, vamos a ganar a Libertadores, los Mufos. Pero bueno, ¿vos cómo lo ves? Mirá, yo siendo realista, te digo la verdad, lo que yo pienso es que Boca enfrenta un rival muy difícil, enfrenta al mejor equipo del continente, quizá que es Fluminense. Pero Boca, bueno, con sus armas, con sus jugadores, yo creo que el plantel que tiene Fluminense es mejor que el que tiene Boca, pero aún así se puede. Yo creo que se puede. No te voy a mentir, en mi cabeza yo visualizo que ganamos por penales. Qué sorpresa, ¿no? De verdad, te vas a rir, pero yo en mi cabeza veo o que Fluminense nos baila o que ganamos por penales. Boca siempre en la Copa de Libertadores, en toda esta Copa de Libertadores, tanto en octavo con Nacional, cuartos con Racing y semi con Palmeiras, nunca fue perdiendo. A mí me gustaría saber, o sea, no es que justamente no me gustaría saber, pero me digo, mi duda es, ¿qué pasa con Boca si, por ejemplo, no sé, Cano mete un gol minuto 30? Kennedy mete un gol minuto 30. Y los cambios del Mirón, complicado. Bueno, lo que yo decía el otro día era que el Mirón plantea el partido bien, para mí. Pero los cambios arruinan lo que plantea. ¿Me explico? ¿Viste que hay gente que dice, mirá, el planteamiento fue un asco? No es que eso, para mí, el Mirón plantea bien el partido. El problema son los cambios. Cuando el otro día sacó al mejor delantero con Palmeiras, que para mí mejor delantero del partido fue Merentiel, y sacó al peor, y puso al peor central del semestre, que para mí Bruno Valdés, junto con Ron Caglia, realmente me sorprendió el cambio. Y yo lo critiqué. Después de Bruno Valdés, bueno, entró, hizo el penal y obviamente, queda bien, obviamente, cumplió. Pero sin ningún tipo de duda, para mí el cambio complicó. Y yo creo que el partido lo empezamos empatando por el Mirón. Arrancamos el partido en el primer tiempo de Palmeiras. Contra Boca no apareció. Boca fue muy superior contra Palmeiras. En Brasil, que nadie pensaba que iba a pasar eso. Y la verdad, sinceramente, los cambios al Mirón no me gustaron. Sacar a Barco, también lo mismo. Rojo, qué bueno. Hay que celebrar el capitán de Boca, pero infantil lo de rojo, que nos dejó con uno menos. Y bueno, por suerte, Boca se encerró bien. Y yo creo que muchas veces la gente dice, Boca, Deportivo, Penales. Pero el fútbol también es un deporte que no te tienen que hacer goles. Y a Boca no le hacen goles. Creo que hay un dato que los equipos que están en octavo de Copa de Libertadores para adelante, el que menos gol le recibió es Boca. Y está en la final. No es un... Entonces... Ahora, Davos decía que si es a todo o nada, si Boca gana la Libertadores, bueno, va a ser todo color de rosa. Ahora sí se va al Mirón, ¿no? Y es que vos, si te vas a pensar, Boca, por ejemplo, el año pasado había ganado, ganó el torneo, ganó la Copa de la Liga, ganó los dos clásicos, pero vos qué te acordás, de que perdimos por penales. Este año, si ganamos la Libertadores, nadie se va a olvidar que perdimos los dos clásicos, que no estamos en el torneo, no aparecimos, que en la Copa de la Liga vamos mal. Entonces, yo creo que... No me acuerdo que le ganamos con San Lorenzo, pero bueno. Yo creo... Me está en la cima. Yo creo, sinceramente, que este año puede ser o histórico para Boca o un papelón. Porque mucha gente va a decir, llegamos a la final de Libertadores. Es verdad que llegamos a la final de Libertadores, pero todo el mundo quiere ganarla. Boca no jugó seis finales en su vida. Va a ser la decimosegunda final que juega Boca. Ganamos seis, perdimos cinco. Veremos si llega a la séptima o no iremos con el seis a seis. La verdad, no tengo muy visto a Fluminense en penales, pero creo que Chiquito Romero potencialmente va a ser mejor arquero que el arquero rival en penales. Veremos. Yo creo que la baja de Marcos Rojo es sensible. Ahora, bueno, la elección del Changuito Ceballos también. Veremos si llega a Langoni para la final. A ver, Boca no es un equipo tan mal, pero es un equipo diezmado. Desde que hay que tener muchos jugadores que no están. Entonces, veremos qué pasa. Sinceramente, veremos. Yo creo que la baja de Marcos Rojo puede ser crucial, pero ojalá que no se sienta. Buen año este para vos. Sí, la verdad, buen año. Yo creo que lo más lindo fue haber ganado el Mundial. Creo que haber ganado el Mundial me cambió la vida muy positivamente. Yo no sé qué hubiera sido mío si lo hubiéramos perdido. No te voy a mentir, de verdad. No sé, quizás que me hubiera retirado y hubiera ido a laburar de vuelta con mi mamá. Pero la verdad, me quería, me quería. Si que veríamos la final, no veía futuro. No te voy a mentir. Y me va a decir, eso no es la creación, es un juego. Si perdíamos la final del mundo, yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer. Imagínate que yo estaba en el stream relacionando al partido. Y cuando nos empata Mbappé, vos por normativa de Twitch, como también, imagino, con el canal de televisión, no podés insultar ni decirme las palabras. Yo, todo lo que se te ocurre en tu cabeza relaciona a Mbappé, lo dije. Mis moderados estaban, pará, que te van a bañar, pará, que te van a bañar. Me da igual si me banean, que me maten. Entonces, bueno, por eso te la ganamos. Y sí, un gran año a nivel personal y también a nivel deportivo. Después de la SL, imagino que, a ver, ya han conseguido otras cosas, como dos mayors y todo, pero ¿este torneo fue lo más importante que les tocó vivir? No, no fue lo más importante. Sí fue en el que más a gusto estoy con la performance del equipo. Donde nos sacamos la espina con los rusos, que siempre nos sacaban de todos los torneos. Y todo esto le da confianza para el futuro seguir creciendo y creérsela un poco, porque son un gran equipo. Yo creo que tienen mucho por escalar aún todavía. El año que viene es un año decisivo, porque es un cambio de juego, cambio de jugadores. Hay que adaptarse rápido. Tenemos un equipo joven, más la mudanza en España. Va a ser difícil, pero yo creo que va a salir todo bien. ¿Lo de David golpeó? Lo de David golpeó porque los chicos lo quieren mucho, le tienen mucho cariño. Y fue una decisión personal de él. Nosotros no lo queríamos sacar, ni pasó nada en el equipo, ni su performance estaba haciendo baja, ni nada por el estilo. Es una decisión personal porque él no quiere vivir en España. Y bueno, quiere estar cerca de su familia y no podía viajar. Le ganaron a Virtus Pro. Después le han ganado a otros equipos importantes, pero ¿esa fue la victoria más importante hasta ahora de 9Z? No, yo creo que fue contra Vitality porque fue el comienzo de todo. Esa habla mucho. Y bueno, la de Imperial en el Major, con público, en Brasil, con toda la gente en contra puteándonos, también fue una gran experiencia. Hace un par de días yo tenía 68 kilos. Nada, entrenando como loco, dejo la vida. Yo lo que hago, lo hago tryhard. Así que bueno, ahí metiéndole. Estás loco igual, vas a pelear con un tipo que te saca cuánto, tres cabezas. Sí, me saca 15 kilos y 30 centímetros, pero vos fumá que vamos preparados. Vamos al corto ahí, a la pelea corta, ¿no? Vamos a la pelea corta, a pegar abajo, a ser molesto, a girar mucho, a dominar el centro del ring y molestarte. ¿Vas a sacar broncas a la pelea o ya está todo zanjado? Nah, cero, cero. No, no. No, no, no. Me pego con bronca con cualquiera que me pegue cuando entreno, la verdad. Yo te quiero comprometer, no te quiero comprometer, pero te voy a comprometer. ¿Podemos ver el físico? ¿Que me saque la remera? Sí. Me da un poco de paje con el programa. Un tipo comprometido con el espectáculo, un tipo que va a mostrar el trabajo que viene haciendo. ¿Hace cuánto estás entrenando? Sí, pero hay gente. ¿Hace cuánto que estás entrenando? Y ya llevo... Y tres meses llevo. Tres meses. ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que alentar los frases, vamos. Vamos, ahí está la gente. Ruido, ruido. Ahí está, vamos. No, ahí está. Guarda el físico. ¡Opa-la-la! Preparado para lo... Ahí está. ¡Bien! Estamos entrenando, estamos entrenando. ¿Viste que, por ejemplo, Momo le rompió la costilla a Grego Roselo? Sí, se la fisuró, vi el video. ¿Sufriste alguna lesión? Sí, me rompió en la nariz. Un día volví con el ojo violeta, mal rinchado. Y bueno, una muela, me falta una muela. Aposta, le falta una muela. ¿Qué añito? ¿No tranca? Un año tranca hoy. O sea, este año tranquilo como... Para mantenernos, ¿no? Tranquilo. Que nadie hable de vos. No, es la intención, ¿no? Este año no fue el de la velada. ¿Ya tenés un quilombo? Sí, nada, ya... Con la excusa de la velada, yo sabía que este año y tranquilidad no iba a haber. Pero bueno, salió bien, por suerte. Y no paro de pensar en que tenía que salir de esa forma para conseguir la tranquilidad que tanto anhelo. El año no fue el mejor. Creo que fue el año más golpeado que tuve. Pero es irónico y es lindo que sea así de irónico porque es el año más golpeado que tuve. Pero tuve, a pesar de los golpes, salí victorioso. Y mi idea, obviamente, es que siga siendo así y seguir sacándolo adelante. Pero entiendo también la consecuencia de ser quien soy, estar al nivel de exposición que estoy. Y obviamente no vas a estar exento de que todos los quilombos sean más graves simplemente porque una persona con tu exposición está metido en el medio. Así que supongo que es lo que me corresponde por mi carrera, por mi persona y por mi personaje. Y bueno, estoy acá para hacerme cargo y disfrutar de las cosas lindas cuando ya las cosas malas pasaron. Bueno, ¿veías una cosa diferente si te iba mal en la velada? Sí, yo creo que de verdad que si me iba mal, yo estaba en otro país. En otro país, exiliado, funado de yeta, mufa, que cagás el país, que no nos representás, que no tenés huevo para pelear, que te ganó un chileno. Hubiera sido mi destierro absoluto, de verdad lo pienso. Me estaba allá, me estaba matando mucho por un montón de cosas, así que no me quiero imaginar lo que hubiera sido perder la pelea. Por eso yo sabía que no la iba a perder, porque no podía ser tan injusto el mundo. Vos me conocés desde que empecé y yo lo que siento es que yo existía solo para la gente que quería que exista. Y eso era una zona, o sea, era un alivio. El que me conocía entraba a mi stream, consumía lo que hago y el que no, no hablaba de mí porque no me conocía y no estaba en el mapa. Exclanio un poco esa época donde solo apareces en el mapa de la gente que quiere que aparezcas. Eso te evita todo ese quilombo, todo ese estrés, todo ese, como digo, toda esa exposición indeseada. El tema de los artistas es que están manejados por gente que los guarda en jaulas herméticas, donde no salen al mundo real porque tienen que seguir facturando. ¿Qué quiere decir eso? Que si están prediseñados y programados para facturar al máximo posible, entiendo que pierdan cosas clave de la vida. Cuando digo cosas clave de la vida me refiero al trato, al respeto, al diálogo con las personas. Cuando se pierde eso, uno a veces no sabe qué hacer o cómo reaccionar. Yo medio que me frustré y me di cuenta que eran reiteradas ocasiones lo mismo y bueno, me harté y exploté. No sé si habrá sido la mejor forma, pero hice lo posible para por lo menos serme sincero a mí mismo y ser sincero con mi gente. Pero bueno, bastante bien creo que salió porque al toque me llamaron arrepentidos todos los que estaban y todos los que eran partícipes de toda esa mierda y me di cuenta de que algo había hecho bien. ¿Sabes que mi intención igual nunca fue salir ganando o perdiendo? Porque ya con todo lo que perdí durante este último tiempo, supuse que iba a ser más de lo mismo. O sea, odio desmedido, pero bueno, sorprendentemente salió todo el mundo a bancarme y a veces, no sé, te quieren como un peleador, te prefieren forro que buena onda. Así que nada, me puse un poco forrito una semanita como para romper la rutina. Y nada, ahora está todo más tranquilo, pero lo que quise hacer y lo que quise demostrar es que vivimos en un ambiente que es muy distinto al ambiente de los streamers, que es el ambiente de la música y en ese ambiente de la música para mí faltan un montón de valores que se pierden, no por culpa de los artistas, sino por culpa de la gente que maneja a los artistas y de las formas en las que manejan a los artistas. Es una forma en donde pierden lo humano, son semidioses que no pueden y no tienen y no deben hablar con nadie, porque como es un semidios, no, no puede, está a otra altura, a otro nivel y eso te deshumaniza absolutamente. Está el meme igual de, si no te hubiese reaccionado Coscu, no hubiese sido cualquier cosa, ¿cómo te lo tomás? Es un meme, no es real y todo el mundo debería saber que no es real, mi interferencia en el camino de cualquier artista ha sido insignificante, lo que pude haber aportado fue muy poco, por lo que tengo entendido, y yo creo que soy bastante entendido porque soy yo, como para opinar al respecto, pero lo tomo como lo que es, un meme, y me parece que es un meme gracioso, entonces nada, me divierte, me divierte ver todos los memes que hacen de, no sé, la AGS, si Coscu no hubiera tenido un stand. Nada, me divierte y si en el ambiente y en el aspecto de los streamers sí siento que fui influyente y fui una persona que aportó mucho, pero en el ambiente de la música no, yo no hice nada por la música, Duco hizo cosas por la música, no Coscu. Por hacer de la música del pop argentino, yo tenía la primer boy band de todas, los primeros One Direction argentinos fuimos nosotros, eso que quede claro, pero bueno, no los conocía ni mi vieja, pero ahí estábamos, desde las sombras hacíamos nuestro trabajo, eso sí que es una medallita linda que tiene en mi vida, Looking Up. Che, y vos cuando hiciste un temita en estos años, pero ¿cuándo no te da para, si Momo saca un tema y lo usa todo el tiempo? No, mirá, te voy a dar una primicia solo porque son Mariano Viegas el mejor, el número uno. Se viene un tema con el Momo me parece, a ver si el filtro y lo sacan en TikTok, se viene un tema con el Momo, no puedo spoilear nada porque me mata el italiano, pero... Es idea de él, es idea de él. Totalmente idea de él, yo claramente si tuviera que hacer un tema haría un romántico, tranca, viste, lo invitaría a FMK, alguno de esos, pero el Momo, y el Momo ya sabemos qué quiere hacer. ¿Algo parecido a lo que ella hizo? No puedo, no puedo, me va a matar, me va a matar el italiano. Pero que la gente deduzca, yo creo que está más que claro, viste, el Momo no creo que pueda sorprender. Tiene dos opciones, va a ser lo que venía haciendo o algún temita en italiano que podría sorprender. Yo siempre le digo, algún romántico en italiano y no para de follar, pero bueno. ¿Vos seguís con el tema de boxeo o ya está? Yo seguía, pero ahora estas últimas semanas estuve faltando a la clase. Pero yo entrenaba siete veces por día y ahora una por semana. ¿No te quisieron tentar para parense de mano? ¿Para pelear? Es que yo fui un pseudo organizador, no me correspondía promocionarme a mí mismo. Además, cuando empezó la gestión de parense de mano, yo venía... Parense de mano se gesta un mes después de la velada aproximadamente, en cuanto a idea. Entonces yo venía con la gloria, no tenía ganas de volverme a subir, no tenía nada que demostrar. Vino Belén, mi ex, al stand y me encanta que haya venido. Obviamente la invité a los chicos del Congo también. Y yo no la había visto desde que, bueno, desde que pasaron las tragedias. Y nada, uno se queda con todo lo bueno y es mirarnos a la cara como siempre y darnos cuenta de que más allá de cualquier cosa, nuestra memoria y nuestros recuerdos son hermosos. Entonces, creo que habla de la madurez de los dos, el poder reencontrarnos y darnos un abrazo sin ningún tipo de máscara, sin ningún tipo de sensaciones mutuas, de dobles sentimientos. Es real, es puro, es como tiene que ser. Es complicado ser yo, boludo. Parece joda porque tengo una heladera llena de coca, mi computadora vuela y la gente piensa que se queda con eso, pero es complicado, boludo. Yo, desde la velada, creo que me vi con tres personas, desde la velada, primicias. ¿Cómo haces para salir sin ser reconocido? No salgo. Ah, ahí. No salgo. Llamamos. ¿Eh? Llamamos. No, 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 mi vida social está en extinción. Está en peligro de extinción. Por eso, cuando me decís cómo está el amor, ahí anda, en un cajón de los recuerdos. Cada tanto lo abro, disfruto, pero no en el baúl de los recuerdos. A veces decís que estás en tu prime. Hoy es el Coscu Prime. ¿Es así? No, no, no volvió nunca más el prime. No volvió nunca más. Pues, yo creo que estoy en el prime para la gente y se lo agradezco, porque me revitaliza de algún modo, pero la gente es bastante hija de puta. Si no tenés 10K de viewers, no estás en tu prime. Esto de, esto, el otro día tiraste que perdiste un palo, un palo en apuesta. ¿Eso es posta o zaraciás? Porque un palo es mucha hita. No, es más. Un palo medio. Mucho. ¿Cómo mierda hacés para...? ¿Para qué? Para irte tanto al pasto y... Cuando no la ves, no la tenés. Está en criptomonedas. Pero bueno, así como lo ves, vivimos en Argentina, un país donde no hay chance que puedan mantener una streaming house, sino tenés un sponsor y donde los únicos sponsors que están activos últimamente son todos sponsors de casino. Y uno tiene que cuidar a la audiencia y decirle, no lo hagan. Pero si no tenés el sponsor de casino, no mantenés tu stream. Es así. Jueves, después de la medianoche, y redes sociales de TeisesPoré, arroba TeisesPoré. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y nos encontramos en otro momento.